Hola, ¿qué tal amigos de Plantar Es Poder? Es un placer saludarlos nuevamente. El día de hoy los quiero invitar para que me acompañen a hacer el trasplante de una suculenta que me parece una de las más hermosas del invernadero, pero que por cuestiones de espacio no había podido venir a trabajar en ella. Y es esta preciosidad con sus puntitas de color rosado, por decirlo de alguna manera, rosado. Lo que pasa es que en las suculentas es muy difícil identificar específicamente el color, pero son esas tonalidades que tiene ella gracias a la incidencia directa del sol. Esta suculenta es una imbricata, entonces les invito para que se queden ahí conectaditos y me acompañen a conocer las características generales y principales de esta bella suculenta y hacerle un mantenimiento porque de verdad que sí la necesito. Vamos a hacer el mantenimiento de esta bella suculenta, pero antes quiero mostrarles a dónde vamos a ponerla a vivir en su nueva casita. Y es esta maceta que se ha hecho aquí en el taller de Plantar Es Poder. ¡Muy hermosa, ¿no? Bueno, resulta que esta suculenta es una suculenta de muy rápido crecimiento y pues lo podemos ver a través de la reproducción que ella tiene. Esto yo creo que no solo a mí me pasa, sino que a todos nos suele suceder que cuando hacemos nuestros trasplantes o ponemos nuestras suculentas, este trebolcillo es bien invasivo. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo regularmente? Pues irla limpiando, irle haciendo su mantenimiento. Cuando hablamos de hacerle mantenimiento a una suculenta, nos estamos refiriendo precisamente a esta limpieza que le vamos a hacer hoy a esta imbricata. Y yo hace tiempos que la veía así porque ella no solamente se me llenó de esta plantita verde, sino que como una de las características de ella es la forma como se reproduce, pues es esta. Ella reproduce su planta a través de muchos hijuelos. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues vamos a ir quitándole sus hijuelos para liberar a las mamitas, que son estas dos, porque aquí ya vemos claramente que son dos mamitas y están llenitas de hijos. ¿Cómo se hace el mantenimiento regular de ella? Pues quitándole los hijuelos, pero como yo ya la voy a cambiar también de maceta, no solo le voy a quitar los hijuelos, sino que le voy a cambiar también el sustrato, porque ya lleva mucho tiempo aquí. Al principio fue un poco complicado que se adaptara, pero luego de la adaptación, ella ya pues respondió, mire la forma como respondió. Cuando vemos una suculenta de esta forma, nosotros inmediatamente analizamos que ella era feliz acá, porque mire cómo se puso de bonita, de súper, súper prolífera, ¿sí? Entonces no es una suculenta de difícil reproducción porque ella solita lo va haciendo. A ver, aquí nosotros siempre hemos manejado el mismo sustrato y por eso, aun cuando ya la planta lleva mucho tiempo aquí en este mismo sustrato, podemos ver cómo él se va desprendiendo facilito, facilito, porque es un sustrato especial e ideal para las suculentas, que tiene que ser aireado y especialmente esta suculenta necesita ese tipo de sustrato, que sea aireado. Mire, estas son las raíces de los tréboles. Mejor dicho, si quisiéramos sembrar tréboles, son súper, súper fáciles. Aquí, bueno, ya ella, al quitarle el sustrato, no vamos a tener problema porque el sustrato que le voy a poner es un sustrato muy similar, pero a diferencia de este, que ya seguramente el humus que tenía ya, pues la planta misma se lo consumió, le vamos a poner nuevo humus. Mire, estas hojitas, que son muy normales que se sequen, las tenemos que ir quitando porque ellas pueden ser unas generadoras de hongos y esos hongos pueden dañarnos definitivamente la planta. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle los hijitos, los nuevos y los que ya están grandecitos, los vamos a poner a vivir independientes y le vamos a quitar o hacer mantenimiento de limpieza aquí en todas sus hojitas basales que ya están secas. Afortunadamente, como no se encharca, porque también es muy importante el tema del riego en esta suculenta y es que el riego debe hacerse cada vez que su sustrato se seca. Entonces, aquí como lo hemos hecho así y que tiene sus hojitas ya así como secas, donde nosotros lo encharquemos, esas hojas se vuelven ya, mejor dicho, hongos. Por eso es que las podemos sacar así, de esta forma. Y de paso les hacemos un video de esos que son tan, ¿cómo se dice? Tan satisfactorios de poder escuchar cómo se les sueltan esas hojitas y cómo las vamos limpiando. Con mucha precaución. Primero limpiémosle las hojas y luego le vamos sacando sus hijitos porque vamos a hacer una colonia. Aquí nada más en esta, que para mí es una de las mamitas, esta es la mamita, tiene uno, dos, tres tijuelos. Imagínense, ¿ah? Entonces, si le liberamos esos hijitos, ella aquí en su tallito, que es un tallo gruesito, pero que su raíz es una raíz corta, ¿sí? Ella va a generar nuevos hijos. Esta suculenta es una hechevería, es una hechevería imbricata. Y la característica de ella es que sus hojitas son alargaditas y son tupiditas. La roseta es una roseta tupida, o sea, como llenita. Y con la incidencia directa del sol, ella tiene estas tonalidades, toma estas tonalidades. Así que es lo que la hace a ella tan atractiva. Y no solamente de esos colores, sino la forma específica como ella se reproduce, que es a través de estos hijuelos que se van, su tallo los va, va sacando esos hijuelos a lo largo de su tallo y eso la hace a ella ver supremamente prolífera y muy bonita. Los riegos en ella, entonces, como les estaba indicando, son unos riegos que tienen que ser solo cuando el sustrato esté completamente seco. Y cuando hagamos el riego, hagámoslo completo. Completo y es un riego que se hace hasta que la planta, digo, yo haga, la saque por los hoyitos de drenaje el agua. Y así nos garantizamos que todo el sustrato está seco. Ella es una suculenta que requiere mínimo unas 6, 7 horas de sol diario. Ojalá un sol en las horas de la mañana, un sol directo. Y ya el mediodía, dependiendo del lugar a donde nosotros vivamos y la incidencia del sol, ojalá sea ya un sol filtrado para no quemarla. Porque igual hay lugares como acá en Quito que los rayos solares tienen una radiación muy fuerte, entonces puede quemar. Si nos quema la piel a nosotros, imagínese lo que hace con las plantitas. Miren cómo va quedando ella ya limpia. El sustrato, entonces, donde ella va a crecer tan bonita y tan prolífera, es un sustrato que tiene que tener mucho drenaje, tiene que tener esas características de un sustrato para suculentas, para que logremos este tipo de suculenta. Miren, hermosa, ¿no? Se la imaginan a ella en unos arreglos, como se usa actualmente, arreglos de suculentas divino, bellísimo. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una colonia nueva en la maceta nueva y le vamos a quitar unos hijitos y los vamos a poner a vivir independientemente. Salieron seis bebecitos de la limpieza que le hicimos a la mamita, mírela. Y les quería mostrar algo más bello todavía y es que mire aquí, ¿qué está pasando? Aún sin haberle quitado sus hijuelos, ella ya empezó a dar más hijuelos. Aquí están creciendo, es más linda, es una planta muy noble, ¿no? Hermosa. Y salieron estos hijuelos, seis, son seis. Algunos la van a acompañar a ella, muy poquitos, la verdad. Vamos a poner a su hijita mayor, que es esta, que mírela. Y amigos de plantar es poder, mire, cuando tenemos los cuidados adecuados de las plantas, nosotros cuando hacemos un trasplante también nos damos cuenta de la salud de la planta. Y mire, aun cuando hemos tenido aquí una plaguita de cochinilla, ella, mírela, sanita, sanita, muy, muy bonita. Bueno. Este, mire, todo lo que le sacamos de hojita seca, que si bien es cierto que no le generó ningún tipo de daño a la planta, sí, si la encharcamos se convierte en un foco de infección y de hongo terrible. Bueno, entonces aquí ya vamos a sembrar a su mamita, le voy a mover un poquito la tierra de la raíz, pero no le voy a cortar la raíz porque no va a ser necesario. Aquí solo unos pedacitos que ya se salen, mire, así la limpio yo. A veces cuando está muy pegada la raíz y le voy a hacer el trasplante, la corto con la tijera, pero en este caso no fue necesario porque ya esta raícita es como una raícita que ya también hay que limpiarle la planta y ella ya no la necesita. Entonces aquí ya le estamos dando un aire nuevo de frescura a la suculenta y vamos a terminar de llenar la planta aquí con tierra. Ya vamos aquí poniéndole solamente, me alcanzó para ponerle dos bebecitos. Si la quisiera igual de apretada, pues le pongo seis, todos los seis bebecitos, pero no, la quiero así separadita para que esta maceta que es más grandota se empiece a llenar de ella más, así como la tenía al inicio, pero ya en esta nueva maceta. Esta maceta también le ofrece a la suculenta un riego un poco más controlado y también más abundante. O sea, no sé qué pasa con este material, pero hace que el sustrato se seque un poquito más rápido y con eso le podemos volver a regar y esto le ayuda muchísimo al crecimiento de la suculenta. Así, así la quiero dejar. También le voy a sacar unas hojitas basales a la mamá y a la hermana mayor, le digo yo, porque vamos a hacer unas reproducciones nuevas a través de hoja, porque también es una suculenta que se reproduce a través de sus hojas y lo hace perfectamente bien, como cualquier suculenta de hoja gruesa, así también se reproduce esta bella suculenta. Tener ya mi suculenta así, trasplantada y verla ya en su casita nueva me hace sentir muchísima emoción porque hace varios días, de verdad que les cuento que hace días, días tenía la inquietud y la sensación de venir a cambiarla. ¿Qué les parece? Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta suculenta, cuéntenme también si han tenido problemas en reproducirla o en tenerla en sus casas y cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros las estaremos respondiendo con el mayor de los gustos, porque eso es lo que queremos nosotros en nuestro canal de Plantar Es Poder, hacer una comunidad de suculenteros para que intercambiemos, no solamente el conocimiento y la experiencia de cada uno de nosotros con nuestras suculentas, sino que nos retroalimentemos con lo que ustedes tienen que decirnos, con lo que tienen que contarnos, con lo que quieren saber acerca de ellas y les agradezco muchísimo por haber dado clic en este video y haber llegado hasta este punto porque eso quiere decir que usted también tiene una suculenta de estas y necesitaba saber acerca de los cuidados y las características y la reproducción de la misma. Los invito para que sigan conectaditos con el canal, con nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.